Queridos hermanos del canal, trae una bendición muy especial para todos ustedes. Soy el padre Gustavo Hernán Patiño González y me alegra acompañarles esta mañana y todas las mañanas y disfrutar de esta animación, de este entretenimiento que nos brindan para empezar un día con toda la energía, con todas las ganas y con todo el amor de nuestro Salvador Jesucristo, el Señor que quiere que vivamos en santidad. También me alegra mucho poder disfrutar con ustedes de esta condición de hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios y el Señor quiere que como hijos de Dios vivamos como tal. Queridos hermanos, somos hijos de Dios, no se nos olvide nunca eso, somos hijos de Dios. Pero a veces se nos olvida que la condición de hijos de Dios debo ponerla en práctica con mi hermano porque es que mi hermano también es hijo de Dios y como hijos de Dios tenemos que dar testimonio, ayudarnos, ser solidarios. Qué bonito es cuando los hermanos, por amor a Cristo, se ayudan, se animan, se motivan. Cuidado, hay que tener mucho cuidado porque como hijos de Dios se nos olvida nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Hoy vemos que hay personas muy heridas porque de buena confianza actuaron y fueron lastimadas. Por ejemplo, se pusieron a fiar a alguien y hoy difícilmente alguien fía a otro, difícilmente. ¿Sabe por qué? Porque la confianza está dañada. Hijos de Dios, pero caímos en la mentira, en la cultura del no pago. Entonces, ¿ahora quién va a querer prestar este servicio? Porque es un servicio. ¿Y todo por qué? Porque no, yo no fío a nadie, a nadie, porque mire lo que me tocó pagar. ¿A cuántas personas incluso les han quitado su casita? ¿Por qué? Por ponerse fiadora. Lo malo no es que fíen. No, no, eso no es lo malo. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es que no nos comportemos como auténticos hijos de Dios, cumpliendo con responsabilidad nuestras obligaciones. Eso es lo malo. Lo malo no es que tú sirvas de testigo para algo. Lo malo es que se dañe el corazón de la persona en ese testimonio. Entonces ya no se convierte en testimonio, sino en antitestimonio. ¿Cuántas amistades se han dañado porque se presta una platica? Lo malo no es prestar plata, no. Porque a veces necesitamos que nos saquen de un apuro. ¿Y cuántas veces nosotros mismos no nos hemos visto tan necesitados que por favor ayúdenme en esto? Y la otra persona, venga, hace ahí el aporte. Pues no es malo prestar. ¿Sabe qué es lo malo? No ser responsable, no devolver esa platica, no pagar eso que yo con tanta necesidad pedí prestado. Cuidado, no dañemos las buenas costumbres. No olvidemos que somos hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Dar testimonio como hijos de Dios. Bendiciones para todos.